SUPER TRACK Hola chicos,venidos a SUPER TRACK En el capítulo pasado nos quedamos en el nivel número 22 Y ahora pasamos al 23 A ver que nos depara el destino, a ver Ok, ok, estas partes, pero son bastante al nivel del super, del closer track Pero, esta mas complicado ahora parece, no? Esto no es bueno, no veo donde estoy Ok, ok, me voy por allá, me voy por allá Ok, hay que pensar bien lo que tengo que hacer acá Ok, hay que pensar bien lo que tengo que hacer acá Como dije, porque, aquí estas cosas explotan randommente Ok, ok, hay que seguir al primer camión Ok, tengo que caer en ese, en ese No puedo Ok, para tener mas camiones me voy a quedar en este, en el último Para tener mas opciones para saltar, ok, me quedo acá Me quedo acá tranquilamente, y bailamos aquí Bailando, bailando Ok, voy por acá, tranquilamente, no hay ningún problema Está todo explotando acá alrededor mío, pero no importa Me cambio de puesto, me aplasto una piedra gigante Pero no importa, y ahí YOLOOOOOO Lo hice, lo hice, ok, de nuevo, de nuevo, aquí me quedo Bailando, ok No es bueno bailar en camiones que explotan Ok, aquí me quedo, aquí me quedo, ok, hay que evitar esas piedras gigantes Ah, ya entendí, vienen mas camiones por debajo Ok, vienen mas camiones, no hay ningún drama Vienen, no hay ningún drama, vienen mas camiones por debajo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Deberían estar acá abajo, deberían estar acá abajo, ahí están, ahí están Oh, casi, tengo que llegar al primero y saltar de espalda Ahí está, ahí está el truco, tengo que llegar acá Una vez que empiezan a saltar, llego acá y hago un YOLO para atrás YOLOOOOOO Oh, no cae entre medio de ninguno Señor Facebook, esto no es bueno, esto no es bueno Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, vamos, vamos YOLO, YOLO, en medio, en medio Oh, pero como si caigo ahí entre medio de las... Está complicando este asunto Pensé que el nivel estaba fácil pero no Al parecer ahora después del nivel 18 20, 24 se complica todo, ok, no sé qué hacer acá Ok, ahí está, ahí está, ah, creo que es mucho más fácil Si espero que el camión en el que estoy Llegué un poco más abajo, o sea, calcular La distancia mucho más cerca, a ver, aquí me voy Para la espalda, de igual, para la parte de atrás del camión Y calculo el salto ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Dónde están los camiones? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí calculo, ahí está Ok, ok, con cuidado, ahora no tengo que saltar nada más Tengo que calcular no más de que esa cosa que está al lado No explote, esa cosa justo que viene ahora Justo esa cosa que viene ahora no quiero que me explote Oh, pasé uno, ok, lo pasé, lo pasé, ok, siguiente Oh, oh, otro salto, ahí voy Nooo, nooo Oh, lo hice, ok, hay que esquivar todo lo que explote Acá ahora, y llegamos a la meta Hay que esquivar todo lo que explote, me voy para acá mejor, tiene más, le tengo más fe a este camión Oh, no, le tengo fe a ese, le tengo fe a ese Ah, ok, no quiero perder, no quiero perder, en serio lo quiero perder Ok, lo logramos, lo logramos, sí, por favor Sí, no, sí, no, no, no No estaba tan cerca Ok, ahí sí que sí, ahí sí que sí Fucking camión me cortó el camino, ok, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok, me voy a los camiones de adelante, para que tenga menos chance De que los tipos me exploten en la cara, y Calculamos ahí, calculamos, ¿qué es calculando? Salto al de allá, ahí está, ok, ok, ok Ahora todo explota a mi alrededor, al carajo con todo, y Este me va, este me va, no me va a dejar de avanzar este camión No me va a dejar de avanzar, eso no es bueno, pueden moverse por favor Tu pilar, no, no, me revientenla ¿Para dónde va ese? ¿Para dónde va? Ok, ok, un salto más, ah, esto no es bueno Esto no es bueno, otro salto más, ok, ahí voy, ahí voy Calcular bien, hay que calcular bien, me quedo aquí No Al carajo, saltamos del nivel Me lo salté, ok, el nivel 41 Ups, está relativamente mucho más fácil, el otro Había que calcular los saltos, lo cual lo hace bastante Más complica, fuck me Ok, ¿qué hago? Para atrás, adiós, ok Está bastante más complicado el otro porque, wow, había que calcular Los saltos, lo cual lo hace increíblemente más difícil Pero este hay que solo calcular, eh Cuando caen los martillos, y ya, ahí viene el martillo Me quedo acá, bailando, bailando Y llegamos, ahí está, ahora solo bailamos Hasta que lleguemos ahí, y llegamos High five, de nada Super caliente, 43, vamos 43, wow, ok, vamos bien, vamos bien Ok, ok, explotó en mi cara Pero no importa, lo logramos, al primer intento Pero como si ya lo había logrado Eso es injusto, no es justo, ya lo había logrado Y por mi estupidez de decir que lo había logrado, fallé ¿Cuál es la regla en juego, Germán? Nunca decir que vas a pasar el nivel Porque cuando lo dices, cuando dices que vas a pasarlo No, no lo pasas, automáticamente Es una regla de oro que se cumple siempre Ok, ahora sí, bailando Lo logré, chulo, salta 44, vamos 44, wow Ok, eso no es bueno, donde están esas cosas, tengo que evitar esas cosas Ok, aún puedo, aún puedo, mentira Bailando, bailando Bailando, bailando No queda ningún camión vivo, no queda ninguno Ok, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ok Wow Ok, sobreviví, no, no sobreviví Me fui al carajo, me fui al carajo, me fui al carajo Ok, aquí estoy vivo, no Ok, 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 no sé qué hacer aquí cuando todo explota O sea, lo único que puedo es saltar y pensar que voy a tener suerte Ok, me voy al de acá, de acá, de acá Puta hijo, toma Ok, vamos bien, vamos bien, sobreviví este golpe Ok, me cayó una por el... ¿Qué pasó? Ok, último intento y ya, se acabó Último intento y si no, al carajo con esto, ok Bailando, bailando No, al carajo ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Estaba yo tranquilamente así en mi camión, bailando y todo el show Y el del izquierdo explotó y me sacó de la pista Eso no es bueno Ok, ok, está tan cerca, tan cerca YOLO, YOLO, tan cerca Pero tan lejos a la vez, señor ¿Lo vieron? Miren, la meta está ahí, la meta está frente a mí Así como, hola, soy la meta, ¿qué tal? Pero bueno, me costó muchísimo, pero no logré este nivel Pero avance bastante, así que, bueno chicos, espero que les haya gustado Este juego, el nivel, pero si quieren que sigan jugándonos No olviden darle me gusta, ya saben que me ayuda muchísimo Y suscríbanse que he subido todos los días, las quiero mucho, les mando un abrazo Bye, bye Dejen de pensar acá, ok, tenemos que calcular Acá vamos a... Estar acá, de nuevo, ok Ahí va bien, de nuevo, ok No pasa... ¿Vieron el hoyito que había? Había así, así un hoyito para pasar